La delegación de la UAS cerró su participación con nueve medallas en kickboxing dentro de Universidad Nacional Aguascalientes 2024. Cuatro oros, tres platas, dos bronces fue la cosecha que logró la Armada Tusa integrada por seis competidores en las modalidades de formas creativas, point firing, low kick y formas musicales. Caleb Sánchez Bañuelos, estudiante del segundo semestre de psicología en la UAS, conquistó un par de metales dorados, el primero de ellos durante el primer día de competencias en la modalidad de formas creativas y la segunda en point firing menos de 74 kilogramos. En la gran final superó 4-3 a su compañero Tuso Maximiliano Quintero Rentería del noveno semestre de derecho. Por su parte, Carlos Francisco Gómez Santillán, estudiante del octavo semestre de medicina, se adjudicó oro y plata, primer lugar en point firing menos de 84 kilogramos y plata en formas musicales con el tema Sorry for What de LB Belt. En la final de point firing venció 11-1 a Edgar Bernalacea de los Tigres de Nuevo León y en semis 10-0 a Raciel Nieto de la UB. En tanto, Mirna Ruiz Varela, alumna del cuarto semestre de fisioterapia, también obtuvo oro y plata, preciadorada en point firing menos de 70 kilogramos luego de vencer 10-0 a Vidian Juárez de la UAP en la final y 10-0 a Aileth Rivas de la UDG en semis y plata en la modalidad de formas creativas. Maximiliano Quintero Rentería se quedó con la plata en point firing menos de 74 kilogramos tras avanzar a la final contra a Kaleb y perder apenas por un punto. Natalia Enrique Zalaíces Pérez, alumna del segundo semestre de Likufide, se quedó con bronce en low kick tras avanzar a semifinales ante Yasmín Itzelon Tiberos de la Watch. Por último, Ariana Sánchez se agenció medalla de bronce durante el primer día de actividad en formas creativas. Luego de terminada la competencia, el doble medallista de oro, Kaleb Sánchez, habló sobre su primera experiencia universitaria y la actuación de la delegación Tusa. Pues la verdad me siento muy contento con el resultado obtenido, es un escenario no distinto al de las competencias, pero sí algo distinto en el sentido de que es otro lugar y pues el ambiente está muy chido, ahorita acá atrás está habiendo una pelea de finales y se escucha muy chido tener a toda la porra, entonces me siento muy contento ya que cuando yo estuve compitiendo también tenía la porra de la vez. En tanto, Carlos Gómez destacó la importancia que kickboxing haya sido incluido en el programa de universidad. Sí, ya afortunadamente podemos estar en instancias de esta magnitud, pues poco a poco estamos dando la cara no solo por Zacatecas, sino también por la universidad y demostrando que Zacatecas tiene cosas grandes que hacer en el kickboxing y afortunadamente nos tocó tanto a mí como a mis compañeros dar una gran cara por el deporte. Con información e imágenes de Julio César Lara, Pasión por la Guas.